Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Zamarrón Mieza. Muchos de vosotros me conocéis ya por el primer módulo, el de Dirección Estratégica de Proyectos Nº 1. En este segundo módulo, Dirección Estratégica de Proyectos Nº 2, hacemos una progresión en el estudio de la gobernanza de proyectos, lo que es la Dirección Estratégica de Proyectos habitual o clásica. Muchos, por lo tanto, ya me conocéis desde el primer módulo. En este segundo módulo lo que vamos a hacer es profundizar en la gestión de porfolio, programa y proyectos, su conexión o su encaje estratégico con la estrategia de la organización y la estrategia competitiva de la propia compañía. Y en un segundo bloque lo que vamos a hacer va a ser profundizar en el papel, el rol de la PMO, que tiene un papel pujante hoy en el ámbito de negocio, en el Project Management Office, y vamos a ver el ciclo de vida, madurez, papel, roles, responsabilidades de esa unidad tan interesante, en la que espero que muchos de vosotros podáis acabar trabajando en términos profesionales. Así que un placer estar con vosotros en este segundo módulo, Dirección Estratégica de Proyectos Nº 2.